¿Qué es la competencia de los docentes y los participantes de este proyecto? Queremos invitar a los docentes participantes en este proyecto para que reflexionen acerca de una de las competencias claves que determinan el conjunto de decisiones que el profesor tiene que llevar a cabo para encontrarse con la diversidad de culturas. Esta competencia ha sido mayoritariamente definida como competencia intercultural, pero queremos ligarla a la innovación docente. Vean entonces un esquema que le proponemos en el que esperamos que ustedes entiendan qué programa hemos desarrollado en nuestra vida para facilitar los procesos interculturales. Y quiero entonces invitarles a que reflexionen acerca del contenido y significado de la competencia intercultural, de los objetivos que como docentes tenemos que plantearnos, de los contenidos que la universidad tiene que poner a disposición de los estudiantes, de la metodología y de los medios. Se trata entonces de invitarles a que cada uno de ustedes asuma el compromiso que representa generar un nuevo pensamiento en el diálogo y encuentro con las culturas. Comprometernos cada uno de nosotros en una práctica educativa que permita generar actitudes, valores que faciliten el encuentro entre las culturas. Quiero entonces en este esquema compartirles que el sentimiento y sobre todo el compromiso del encuentro con otras culturas es vital. Numerosos estudios, y ahora muy recientes, ponen de manifiesto que la vida universitaria es sumamente compleja. Así la Universidad de Auckland, en Australia, se comprueba que dentro del enfoque que es clave, la internacionalización como eje de trabajo en la casa, evidencia que hay una cantidad muy importante de estudiantes que son atendidos en la universidad, casi un 30%, pero que tanto su origen como su cultura son muy diferentes. Por ejemplo, pueden ser desde la India, desde Corea del Sur, desde China, etc. Pero que se forman tanto en administración y dirección de empresas como en turismo en esta universidad. ¿Y qué evidencia el estudio? El estudio lo que pone en manifiesto es que el profesorado todavía en nuestro pensamiento, en nuestra práctica, en nuestra manera de desempeñar los procesos educativos, casi de manera inconsciente, estamos creando como dos grandes culturas. La cultura mayoritaria a la que dedicamos esfuerzo, atención, motivación, refuerzo, como quieran llamarle. Y sin embargo hay otra cultura que nada menos que es el 30% y que constituye más de un centenar de estudiantes del grupo en el que los profesores están trabajando, se evidencia que hay prejuicios, hay una forma diferente incluso de tratar y de interaccionar con estos estudiantes. Entonces yo lo que les propongo en este proyecto es que convirtamos la innovación de nuestra docencia en el eje de un nuevo encuentro, el diálogo entre culturas. Es muy importante que piensen que la tutoría universitaria es el eje del diálogo con los estudiantes. Y si nosotros no mantenemos una relación muy personalizada, una relación muy cercana a cada estudiante, es decir, lo que ahora se llama la didáctica centrada en la persona, no será posible que los estudiantes sean reconocidos en una situación de verdadera equidad. Por lo tanto, si nosotros queremos poner en marcha una nueva forma de diálogo y encuentro con las culturas, es imprescindible que la liguemos al resto de las competencias. Y especialmente tenemos que tomar nuevas decisiones acerca de la competencia de planificación, que significa diseñar nuestras unidades didácticas para que los estudiantes se encuentren participando activamente en esa cultura, en esa interacción, en ese proceso de igualdad. Pero sobre todo los métodos que vamos a aplicar son métodos muy centrados en el proyecto de vida, en el desarrollo integral, en el encuentro entre las culturas. Y cada vez más importante que generemos un proceso tutorial en el que atendamos a cada estudiante desde su singularidad, desde sus intereses, desde sus expectativas. Entonces tenemos que trabajar más la tutoría personalizada, una tutoría muy ligada a los éxitos académicos, y sobre todo una tutoría que oriente su desarrollo profesional. Cada vez entonces más importante que relacionemos el desarrollo de la competencia en el diálogo entre las culturas con una nueva comunicación. Esa comunicación se basa en una interacción didáctica, eminentemente empática, basada en la armonía emocional, pero sobre todo en la cercanía. Y por último, este proyecto tiene algo muy novedoso. Ustedes tienen la oportunidad de diseñar medios didácticos que permitan que los estudiantes generen escenarios de autoaprendizaje, escenarios de aprendizaje compartido, en los que el ambiente clave es el diálogo y el encuentro entre las culturas. Y además es muy probable que con su ayuda diseñemos algún tipo de app o alguna programación instructiva que permita que los estudiantes por primera vez participen en situaciones de igualdad con nosotros. Participemos también dentro de nuestra universidad y generemos escenarios no solo de aprendizaje, sino de encuentro entre las culturas. Y eso es lo que va a cambiar el enfoque, va a hacer que los universitarios se sientan realmente protagonistas de su propio aprendizaje. Y cada uno de nosotros, como docentes, asumiremos el reto de convertir nuestra docencia en una innovación. ¿Qué representa esto? No solo es que realicemos prácticas, sino que convirtamos la práctica en una reflexión profunda. Y esa reflexión profunda significa que investigar sobre nuestra práctica es aplicar el estudio de caso a entender cómo aprendemos a mejorar como docentes, cómo aprendemos a entusiasmar a los estudiantes que participen en nuestro foro, que participen en nuestro ambiente de aprendizaje, que se sientan implicados en nuestra app. Y esta es una necesidad imperiosa. Por lo tanto, para poder formarnos mejor como docentes, no encontramos otra oportunidad de que ustedes conviertan su grupo de clase en su laboratorio didáctico. Y los estudiantes definan, trabajen, y se sientan realmente unidos con ustedes en el gran proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Encontrarnos en una situación de igualdad y de corresponsabilidad con todas las culturas. Desarrollar a los estudiantes un estilo de superación permanente. Crear una universidad cada vez más abierta, una universidad en la que se cumpla la metáfora de la localización y que cada uno de ustedes se sienta verdaderamente comprometido con lo local del entorno de su universidad, con el entorno global de Colombia y del mundo. Creo que es una oportunidad para todos descubrir y analizar cómo realizamos ese diálogo. ¿Cuáles son las preferencias que tenemos con los estudiantes? Y tenemos muchas preferencias inconscientes que tenemos que hacer conscientes. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros tiene que convertir su práctica en una investigación. Si investigamos como grupo, eso nos va a permitir no solo diseñar nuestra práctica, sino aplicar instrumentos fiables y válidos que nos ayuden a interpretarles. Y algo mucho más importante, tenemos que convertir nuestras aulas en un estudio de casos rigurosos. Tenemos que realizar grupos focales, autoanálisis de nuestra práctica, análisis de contenido de nuestro discurso, definir cuáles son nuestros códigos verbal, no verbal, para verbal, y esto ligarlo al gran desarrollo que tiene cada cultura. Por lo tanto, nuestra sociedad es compleja, nuestro trabajo también lo es, pero es una enorme satisfacción encontrar que nuestra finalidad más importante es generar ambientes de aprendizaje en las que primero no nos desarrollemos profesionalmente cada uno de nosotros. En segundo lugar, algoreemos que los estudiantes se sienten en una situación de verdadera igualdad, de compromiso, de comprensión, de lo que se denomina empatía compartida, y ante todo, sientan que su trabajo ya no está, sino es un compromiso para innovar, para mejorar, para encontrar que la universidad es nuestro espacio de aprendizaje permanente y nuestros estudiantes, nuestros grandes colaboradores con los que aprendemos cada día. Adelante, yo creo que es el gran compromiso que tenemos, y este proyecto tiene que ser la gran oportunidad, en la que cada uno de los participantes no solo aprenda, sino que investigue y demuestre que lo que pensamos y lo que hacemos tiene una gran base y tiene una gran proyección en nuestra universidad, en el entorno de Colombia y en el mundo. Muchas gracias, adelante y éxitos.